Ya se acaba muriendo Nubes Nubes Ya se va a tener la venta Estoy llamando a publicar Estaba y busab private Estaba y busab private No como fui aquí Estaba y busab commission Estaba y busab private Estaba y busab private ¡Gracias! de rumores rumores que esconden problemas y renovar a merenda o nada No jodes conmigo, vengo, 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 vengo. No jodes conmigo, vengo, 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 vengo. No jodes conmigo, vengo, 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 vengo. No jodes conmigo, vengo, 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 vengo. No jodes conmigo, vengo, 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 vengo. No jodes conmigo, vengo, 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 vengo. No jodes conmigo, vengo, vengo, vengo. No jodes conmigo, vengo, vengo.